¿Qué es la albahaca? Bueno, la aromática de esta semana va a ser la albahaca, ¿vale? También es conocida como alfábiga, como basilicum... Es el ocimum basilicum, es el nombre en latín, ¿vale? Y como podéis ver, la podemos encontrar de diferentes variedades. Hay un inmenso número de ellas que varían entre estas dos, la verdad es que muy poquito, simplemente es el color de la hoja. Esta sería la que consideramos como la de hoja ancha. Como veis, tiene una hoja larga, lanceolada, de unos 3-4 centímetros de longitud, gordita, y de un color verde-verde intenso. En esta otra variedad es muy ornamental porque, como podéis ver, tenemos esta gama de colores así en tonos morados y tonos verdes. La albahaca es una de las plantas aromáticas por excelencia. ¿Qué podemos decir de ella? Pues que no crece mucho de altura, crece más o menos unos 20 centímetros de altura, de 20 a 30. Y lo que sí que recomendamos es que, como es una planta anual que en el momento que saca flor se espiga mucho, si la vamos a utilizar como culinaria, vamos a cortar esas florecitas. Simplemente le pinzaremos desde aquí arriba, las florecitas aparecen, primero saldrán unas bolitas y luego saldrán una espiguita blanca o de color rosadita, y esa será la que quitemos para que se nos forme una albahaca con una forma redondita. Podemos decir de ella también que es una planta que la utilizamos como antimosquitos. Tiene un olor intenso, así como de limón, y nos sirve mucho para condimentar lo que son los tomates, el famoso pesto. Y como ya hemos dicho, la vamos a tener durante todo el año. Ahora eso sí, cuando estamos en verano, debe ser debido al calor, el olor se intensifica mucho. Podemos encontrar también otra variedad de albahaca, que sería esta que tenemos aquí, como la de hoja estrecha. Como veis, esta tiene un porte un pelín más alto y es de hojita pequeñita. Por aquí dicen que esta variedad es de un sabor más intenso, que también la podemos utilizar en repostería.